Y vamos a iniciar, porque yo la verdad estoy flipando, porque anunciaron ya la gira de Paulina Rubio y Alejandra Guzmán. Se acabó la especulación, se acabaron los rumores, se acabó todo lo que se decía. Ya está confirmado, ya subieron las fechas, la gira se llama Perrísimas, la venta de boletos arrancó ya. Y hay fechas por Florida, por California, por New York, por Texas, por todos lados. Es una gira, producer, hay que comentar, es una gira diferente, porque es una gira que solo se realizará durante un mes. No habrá más, solo es un mes por la Unión Americana, por los Estados Unidos, no habrá más fechas. E igual, yo creo que si les va muy bien y son sold out, en la primera parte, con Gloria, Alejandra dio dos vueltas a Estados Unidos. Fueron dos veces a cada ciudad, porque fueron sold out. O sea, les iba tan bien, era tan impresionante el recibimiento de la gente, que regresaron a Miami, pero regresaron a Los Ángeles, pero regresaron a El Paso, pero regresaron a todos lados. Entonces, a ver, después de muchos años donde se habló de una rivalidad amorosa, porque esa es la rivalidad entre ellas dos, realmente a nivel musical siento que están muy diferentes, pero a nivel amoroso se pelearon por Eric Rubín en los noventas. ¿Cómo ves? Pues, ¿cómo ves? Mira, para empezar, tenemos superchat de Chavix MX. Sí. Dice, hola Alex y producer, les mando un abrazo desde San Juan del Río Querétaro, y les quiero hacer una pregunta, ¿cuál de las dos son las peores telenovelas, Malverde o Cafecito? Yo creo que Malverde, Malverde, porque Cafecito, la base era muy buena, la base era muy buena, y tenían muy buenos actores colombianos haciendo esta nueva versión. El problema fue la pareja, el problema fue, Gobiudo, William Levy, ¿no? Bueno, unos dicen que fue Londoño, Laura Londoño. Laura Londoño. Otros que fue William Levy y otros que dicen que fue la historia, ¿no? Ajá, exactamente. Pero bueno. Gracias por la pregunta, gracias por el superchat. A ver, producer, ¿qué onda? ¿Qué opinas de la gira de Paulina y Alejandra? Yo estoy apuntadísimo, claro, que sí, esperando que ya salgan los boletos. Creo que ya salieron, ¿no? Exacto. Ya están en la preventa, entonces, corran los que están en Estados Unidos o en México y que quieren ir a Estados Unidos a ver a la Trevi, a la Guzmania, a la Paulina Rubio, la Trevi queda afuera aquí ya. Eso ya fue, eso fue un lapsus, pero entonces lo que me surge la duda, ¿qué va a pasar ahí? Porque si son, fueron rivales. Eso es lo padre, porque acuérdate que en la gira de Versus, donde estuvo Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, hubo agarrón, hubo agarrón. Alejandra Guzmán terminó por hartar a Gloria Trevi. O sea, terminó por hartar. Por eso ya no hubo segunda, tercera temporada, ¿no? Exactamente, querían que, porque fue un exitazazazazo, hicieron un DVD, hicieron un disco, hicieron gira también muy pequeña por México, pero dos veces gira en Estados Unidos. Duraron muchísimo, pero ya el último, ya, este, Gloria estaba harta de la divés de la Guzmán. ¿Pero qué le hacía a la Guzmán? Era divés. Divés, divés, exigía cosas. Uy, entonces con Paulina, imagínate. Vamos a ver cómo se pone ese junto. Juntaron el hambre con las ganas de comer. Ajá, yo creo que las van a tener que tener muy controladas a las dos. Que se vean lo menos posible, no nada más en el escenario. Sí, yo creo que va a ser, encuéntrense en el escenario, este, denles un tafil, denles también un, este, la banda funciona, la banda, la banda, les pueden dar la banda líquida, pero lo que sea, pero, pero que las tranquilicen. Ahora es solo durante un mes, es muy poco el tiempo. Miguel Ángel Maldonado nos dice, saludos, ¿quién aliviana a quién? Paulina Rubio o Alejandra Guzmán. Pues ahí sí que la una a la otra, ¿no? Con la Trevi, si era la Trevi, le estaba alivianando el camino a la Guzmán, pero aquí las dos andan como muy, este, calladas últimamente, ¿no? Sí, realmente la popularidad de ambas no está en el mejor momento, pero yo creo que juntas pueden volver a generar esa pum, esa pum, 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 magia, ¿no? Estamos en Facebook, ¿no? Sí, tenemos que estar. Dice que tiene problemas aquí mi reproductor para esto. A ver, vamos a ver, ya te digo, yo te digo, producer. Entonces, pues, yo, yo, yo sí lo quiero ver, pero entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué? ¿Quién? ¿A quién le van? ¿Quién les gusta más la Trevi? Y dale con la Trevi. Sigues con la Trevi. La Guzmán o la Rubio. Hola, buenas tardes. Mi Alex y producer hoy se los ve en vivo. Ayer andaba en mis citas en el IMSS. Saludos, dice Isabel. Ojalá haya salido todo bien en el IMSS, Isabel. Fíjate que creo que no estamos, ¿eh? De verdad que no. A ver, aguántame tantito, aguántenme tantito los de Facebook. Estoy feliz porque hoy voy al estreno de Spider-Man, dice L-S-C-H, como muchísimas personas. Oye, aquí hay mucha histeria porque ya empezaron los spoilers. Entonces, si alguien no quiere spoiler de Spider-Man, que se vaya de Twitter. O córrale al cine, ¿no? Exactamente. Porque dicen que sí, que ahorita está el súper problema. Aquí anda el Charlie Mapachito y dice que ahora sí nos va a ver completos. Eso, mi Charlie. ¡Véale, Charlie! Gracias. ¿Quién murió y se llevó en Matamorzo? Ahorita vamos a platicar de la actriz que lamentablemente, ¿no? Sí, es una tragedia. Esas cosas que dices tú. ¿Cuánto cuestan los boletos? Pregunta Abdel de la Rosa. Pues es que varía mucho por el lugar. De ciudad, ¿no? Según yo, también están vendiendo el famoso convivio VIP con ellas. El Meet & Greet. Ajá. Lo están vendiendo también. Entonces, eso aumenta el boleto. ¡Ya estamos en Facebook! ¡Eso! ¡Eso, Ramona! A ver. ¡Ya estamos en Facebook! Facebookeros, ¿cómo andan? Ya decía yo que no era... No, si me hubieras dicho, tú habla. No, no, pero pues es que le estaba... Es muy orgánico. Búsquele que búsquele hasta que dije no, no, no. Ahí está. Ya estamos en Facebook, gracias a todos. Pues se perdieron nuestra nota de la Guzmán, ni modo. Vayan al YouTube, ahí encontrarán lo que dijimos de la gira, ¿no? También tenemos el día de hoy. Resulta que a ustedes les chifla, les encanta, flipan, se emocionan, se vuelven locos. Cuando analizamos la transformación de los famosos. Y ahorita le va a tocar a Alejandra Guzmán. Entonces, todos juntos, hagan de cuenta que nos vamos, estamos reunidos y vamos a ver el álbum familiar de la Guzmán. Vamos a ver cómo se veía chiquilla, pero luego ya no tan chiquilla, pero ahora que ya es una señora, ¿no? De cincuenta años, ¿no? ¿Cuántos tiene? Como cincuenta, ¿no? Cincuenta y tantos. Exactamente. Aunque no los ejerce, pero sí. Exacto. Entonces, miren, ahí les va la primera imagen y la vamos comentando todos juntos. Aquí era puberta. Puberta era la época en la que quería hacer flans, en la que también quiso hacer fresas con crema. Oye, pura comida. Pura comida quiso ser mi Alejandra Guzmán. Sí, ya estaba para esos grupos. Y la señora Silvia Pinal le decía, no, mi hijita, todavía no estás, estás muy verde. Estás muy verde y no la apoyaban, ¿no? No, todo se lo ganó por su cuenta, ¿no? Exactamente. Fue y grabó un disco a escondidas. Según lo que yo sé, el primer disco de Alejandra Guzmán se grabó a escondidas de sus papás. Y un día llegó y les dijo, sorpresa, les tengo mi primer disco. Y entonces sacó su primer disco, pero no, no con la bendición de Silvia Pinal y de Enrique Guzmán. Gracias a Josh J que nos envió un emoji y además cuatro dólares desde los Estados Unidos. Gracias, Josh. Muchas gracias, mi Josh. Esta es la primera imagen que tenemos. Después, esta es la imagen cuando ya fue la reina de corazones, eternamente bella. Esas primeras canciones, hacer el amor con otro, que fueron sus primeros grandes éxitos, ¿no? En los noventas, principios de los noventas, donde empezó a ser ya una carrera y que además no batalló, ¿eh? Realmente el público la recibió rápidamente y la colocaron como una reina, ¿no? Desde el principio. No batalló, según yo. Dice Félexis, Alexito, ya tengo mi boleto para el concierto de Pau, para el paso, ¿vas a ir? Eso sí, ahí voy a andar, ahí voy a andar. Ya luego ya les digo, este, sí, les confirmo y todo, pero según yo, ahí voy a andar, ¿eh? Este, nos, es que andamos en eso. Andamos en eso, todavía no lo decidimos. Oigan, bueno, luego está esta imagen donde ya estaba más alocada, más rockera, más, más, sí, más, más descontrolada, ¿no? Donde ya su look ya no era tan políticamente correcto como el principio. Ahí como que ya había probado sustancia. Bueno, la sustancia la probó desde la primera foto, ¿no? Desde la, desde los quince. Desde los, desde chiquilla, ¿no? Desde chiquilla. Chiquilla boquetona, diría Carmen Salinas, que en paz descanse. Tremendona, tremendona la Guzmán. Y aquí ya andaba en el, en la locura. La actual no la pongan, dice Valvín Lázaro. Estamos viendo la transformación, a los que nos están viendo en vivo, estamos viendo la transformación de Alejandra Guzmán. Aquí de Higüera, ya, ya tenía, ya se había divorciado, seguramente ya tenía Frida. Ya tenía muchos tatuajes. Ya tenía. Las primeras imágenes, ¿no? Ahí empezaba con los tatuajes. Exactamente. Yo me acuerdo que duró muy, mucho, mucho tiempo con ese del brazo, o sea, no se lo ha quitado, pero con ese nada más. Y el, y el, y el que tenía debajo también. Y uno en el ombligo, la parte baja, y nada más, ¿no? Que supiéramos. Exacto. Luego, aquí ya la vemos, cuando ya pasó también, ya problemas de salud, ya pasaron cosas muy fuertes, ya ves que hace más de doce años fue lo de, lo de Valentina. De hecho, esa foto, si mal no recuerdo, es de la conferencia en el hospital. Ajá, exactamente. En la primera operación. Sí, ahí ya es cuando. Cuando ahí dice que la va a demandar y que le destruyó la vida y todo, ¿no? Y que casi se muere. Acuérdate que hacía, con su propia sangre, hacía cuadros. ¿Te acuerdas? Alejandra. Con su sangre. Con su propia sangre que le, que tenían ahí, empezaba a hacer unas cosas ahí medio, una locura. Medio vampirescas, ¿no? Sí, qué fuerte. Y bueno, finalmente, así la vemos actualmente, es una de las imágenes más recientes de Alejandra Guzmán. Este es el recorrido físico de Alejandra Guzmán. Que bueno, así nos pasa a todos, todos. Pues es que tienes que abrazar al que eres en este momento, ¿no? A la que, Alejandra, no, pues sí, ya fue, ¿no? La chiquilla, la joven, la que tiene que amar, es a la que es en este momento, ¿no? Correcto. Correcto. Entonces, ¿cómo, después de qué estamos hablando? Pues ahí está, porque ustedes nos pidieron, estamos retomando esta sección de la transformación de las figuras del espectáculo. Hay una, por cierto, de Galilea Montijo, muy buen video. Que por ahí anda volviéndose viral, así que pueden checarlo. Y esta es la transformación de Alejandra Guzmán. De Galilea Montijo, primero cuando era hombre y luego. Fíjate que sí podemos hacer de, por ejemplo, imagínate, vamos a hacer de este. De Galicia Garza. De Felicia, Felicia. De Felicia Garza. Tenemos uno de Albertano también, bien. Ajá, de seis millones, casi siete millones. No más. Ay, no más. Ay, no más. Ay, no más. Ay, no más.